Continuamos hablando de esta guerra, sabemos que Rusia sigue avanzando sobre Donetsk y ahora ya controla al menos la mitad, al menos el 50% de lo que sería Donetsk, que es una región de esta ciudad al este de Ucrania y es uno de los principales objetivos de la ofensiva de las tropas del Kremlin. Esto según se desprende de unas declaraciones sobre la situación en el municipio del jefe de su administración militar. Entre el 40 y el 50% de la ciudad está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el resto del territorio ha sido capturado por el enemigo, dijo. Este portavoz ucraniano agregó que un total de 1.150 civiles permanecen en Toresk, pese a los esfuerzos de las autoridades por evacuar a toda la población de esta zona de combates. Toresk tenía antes de la invasión a gran escala rusa más de 30.000 habitantes, lo que lo convierte en uno de los mayores centros urbanos que siguen bajo control parcial ucraniano en la región de Donetsk, donde Rusia gana terreno gradualmente desde que recuperara la iniciativa en el campo de batalla hace más de un año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!